Tristan on the track Las 1H son más poderes En el combate van a vencer No intentes retarlas, no podes amarlas Porque no igual las uniré Las 1H son más poderes En el combate van a vencer Sinobis de la hoja, más fuertes de Konoha Por ello jamás van a perder A los dados, una de arriba les pondré fin No habrá quien pare o iguale a un Asani Con un golpe derribo un ejército entero Imparable el combate no habla mi ego Sabes que mi villa siempre es el primero Y queda en mi la voluntad de fuego Forzados de entellarme, un millar de golpes me paran No me podrán derrumbar ni tumbar Pregúntale a Madara Porque estoy poniendo mi vida en la línea No lo sabes que es porque Ahora soy la quinta Hokage Y no llaman a Kakabara con cualquiera Una Kunoichi sensor de alto rango ¿Qué te esperas? ¿Ves? Mi belleza de pieza, cabeza florece por mi destreza Un sin delicadeza empieza nuestra era mi Transmisión de detección, informa de la situación Si sientes que no existe temor, la victoria está asegurada Tampullo son esperando volverse flojo en mi cambio de cuerpo y mentón dos segundos seré la que ganas Menuda locura, llegaste a cura, ponente dura y me derrota Corvo con tisuras, con carna dura, ya es segura la victoria Kunoichi que cura, ha, no estás a la altura No, lo digo por tu bien, lo mejor será que te rindas Mi hombra del equipo siete entrenaba por su madre ¿En serio crees que tú podrás ser quien me pare? No me subestimes, o quizás acabes Como acabo, saco y ya lo sabes No me retrocederé, mi palabra Este es mi camino, lucharé Seré fuerte así cuando mis ojos abran Podré estar peleando junto a él Cuide de un tiempo atrás más, eso cambió Ahora todos vean el potencial que tengo Vuestro a mi vieja jugán Del punto exacto, donde mis puños suaves Te estará más intacto Llegate en el combate, os pienso dejar en jaque Parezco joder con con esta puntería brillante Con mi Tai Ruku no me será problema machacarte Luego invocaré una lluvia de kunais para rematarte He dominado el Yidanda, eso logrará aplastarte He usado el Vashose, no bastó para matarme No pienso dejar que todo mi chakra se extinga Antes de matarte Con mis herramientas ninja ¡Gracias! Música 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 Música